Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella No importa si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue, que nada te detenga Honduras te necesita Vamos, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella Mira, mira siempre adelante Con mucho optimismo Honduras lo necesita ¡Catrachos! ¡Catrachos! Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestro Honduras bella Deja, 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 deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Hola, bienvenidos a una nueva edición Hola, bienvenidos a una nueva edición De su programa Deja tu huella En esta ocasión estaremos abordando Durante todo el programa La sección Estamos a tiempo Estamos a tiempo De trabajar En climas laborales agradables De conocer Que es un clima laboral Recuerde que Independientemente del rubro En el que usted trabaje O se desempeñe profesionalmente Estamos la mayor parte De nuestro tiempo Fuera de nuestra casa De nuestra familia biológica Y es ahí donde sale Ese término de familias laborales Porque estamos más de Siete u ocho horas Muchas veces En la empresa Y eso pues no importa El rubro al cual usted se dedique Siempre si usted pone Cuidado y atención A la hora que usted sale De su casa Y a la hora que regresa Pasa una mayor parte De su tiempo Con sus compañeros de trabajo Por lo tanto Consideramos importante Hablar de este tema Que consideramos Trascendental ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas Hoy en día Trabajando en climas laborales Que no son los correctos Los adecuados Y es por ello Que vamos a hablar En todo este programa Sobre la importancia De que el clima laboral Debe de estar fundamentado En valores y principios Porque debe haber Armonía en las relaciones humanas Debe haber respeto Consideración Debe haber políticas claras ¿Verdad? Basadas por supuesto En esos principios y valores Que hacen De un clima laboral Además de agradable El correcto El que va a levantar El perfil No solo de la institución Sino de todo el equipo De trabajo Del recurso humano Que hablamos Que es el capital ¿Verdad? El recurso más valioso De una empresa Antes de entrar en materia Queremos ver un video Hicimos algunas entrevistas Algunas personas Respecto a qué era para ellos Clima laboral Y principalmente Qué consideraban Un clima laboral agradable Veámoslo Y luego continuamos Con el programa Bueno El clima laboral Se refiere más que todo Al lugar donde tú estás trabajando O sea Qué tan a gusto te sientes Con el ambiente Donde estás trabajando Lo que es la parte física Lo que es el trato De tus superiores De tus compañeros de trabajo Así como los beneficios Que tú estás recibiendo De esa empresa Qué tan a gusto te sientes Con todo ese ambiente Que a ti te está rodeando En ese momento Bueno Para mí Tener un buen clima laboral Es llevarse bien Con los compañeros Tener una buena relación Con los jefes Que haya respeto A tener una buena atención Hacia los clientes Ser honestos Ser amables Y bueno En sí Hay un montón de cosas ¿Verdad? Pero para mí Creo que es lo importante Pues un clima laboral Para mí representa Llevarnos bien Con los compañeros Tener un buen ambiente De trabajo Tener una excelente relación Con los jefes Mantenernos siempre unidos Estar Cualquier problema Entre nosotros Estar para ayudarnos Bueno Para tener un buen clima laboral O mejor dicho Como lo vimos aquí En lo que es Altia Y mi empresa En específico Tenemos Más que todo Bastante Compartimos bastante Con los compañeros Ellos nos ayudan bastante Nos ambientan Nos motivan Con música O con algún Pequeño detalle Día a día Bueno Para mí El buen clima laboral Es Llevarse bien Con los compañeros ¿Verdad? Con los jefes superiores Un buen clima laboral Significa poder tener Un lugar donde tú Te puedas sentir a gusto Trabajando Eso significa El ambiente de trabajo El ambiente físico Donde tú te estás desarrollando El trato con tus superiores El trato con tus compañeros De trabajo Los beneficios Que sientas tú La manera en que te sientas Parte de la empresa Y tú te sientas a gusto Con todo eso Que estás recibiendo Por el trabajo Que tú estás brindando Y para poder hablar De este interesante tema Ya más o menos Escuchamos ¿Verdad? Algunos comentarios Algunos criterios De lo que la gente Considera un clima laboral Agradable ¿Por qué estamos hablando De este tema? Insisto nuevamente Porque creo que estamos A tiempo De trabajar En ambientes Donde la gente Se sienta contenta Donde la gente Disfrute lo que hace Donde tanto el jefe Como el subalterno Tengan Yo le digo jefe Y subalterno Porque en la realidad Existe esa jerarquía Pero en realidad Son equipos de trabajo Para que haya una Sinergia verdadera Debemos trabajar Como equipo Y trabajar como equipo Recuerde Y en el trabajo Eso es igual Que un partido de fútbol Hay reglas Claro que hay reglas Porque si no Entonces no existieran Los penales ¿Verdad? Las tarjetas rojas Tarjetas amarillas Igual es la vida Yo siempre he dicho Que la vida es eso Es como un partido De fútbol Hay que saber Las reglas del juego Para que no nos saquen Tarjeta roja Entonces para hablar De este tema Hemos invitado A un experto En el tema Y quiero presentarles A una persona Que durante 30 años Laboró en la cervecería Hondureña Comenzó desde la jefatura A la gerencia Hasta llegar a la vicepresidencia De recursos humanos Imagínense 30 años de experiencia En recursos humanos Luego de la cervecería Hondureña Pues ya ahora es Desde el año 2009 El director ejecutivo De la empresa consultora La firma consultora Estrategia Corporativa RH Y le damos la más cordial Bienvenida A licenciado Rafael Ruiz Rivas Gracias por aceptar Nuestra invitación Un saludo A su audiencia Deseándole éxito En su programa Y la audiencia Pues que siga nutriéndose Con lo bueno Que usted les está haciendo Llegar a ellos Así es Porque estamos hablando De este tema Licenciado Ruiz Yo le comentaba En un inicio Antes de comenzar El programa Sobre muchos comentarios Criterios Que hemos recibido Vía teléfono Vía correo electrónico O personalmente Profesionales de alto nivel Gente en mandos medios O a nivel De cualquier nivel ¿Verdad? En una empresa Y me dicen Y ese es el que más Me llamó mucho la atención El caso de una joven Que cuando se le consultó Cómo se sentía En su lugar de trabajo Y no había ni cumplido El año de estar En ese lugar de trabajo Y decía Imagínense ustedes Lo peor Lo más horrible Lo más feo Y entonces Los amigos Que me comentaron esto Créanme Que estaban impactados Y yo también Cuando ellos Se quedaron sorprendidos Ya se imaginaron Lo más horrible Lo más espantoso Lo más feo Lo más feo Y ellos se quedaron helados Ni contestaban siquiera Licenciado Y en ese momento Ella les dijo Eso que ustedes se imaginaron De lo más horrible Y lo más feo Se queda pequeño Se queda corto Porque mi ambiente laboral Es horrible Y ellos le dijeron Y ellos le dijeron Pero por qué Porque todo tiene un por qué ¿Verdad? Bueno porque me cortaron Las alas Ya no puedo aportar ideas Yo me considero Una persona que tengo Muchas ideas para innovar Pero ya no hay forma Ya me dijeron que no Que me dedique a hacer Lo que me dijeron Que iba a hacer Y que de ahí no pasara Entonces Como ella Hay infinidad de personas Que por una u otra razón A veces no es porque Le cortan las alas Porque quieren innovar A veces es el trato Es la forma De hablarle a las personas Y por eso siempre he creído Que en este tema Licenciado Ruiz Tiene que ir intrínsecamente ligado La asertividad La inteligencia emocional Que son vitales ¿Verdad? En las relaciones humanas Y en un trabajo Pues imagínese usted Desde la mañana Desde que uno llega El buenos días Desde el guardia de la seguridad Desde la recepcionista Todo eso es parte De hacer un clima laboral agradable Y nada ni nadie Nos debe de bajar la guardia ¿Verdad? De bajar la moral Cuando nosotros estamos disfrutando Lo que hacemos Pero quisiéramos saber Licenciado Ruiz ¿Qué es realmente El clima laboral? Para que nuestros televidentes Sepan ¿A qué se refiere uno Cuando habla de clima laboral? Es muy sencillo Pero antes Quiero hacer una aclaración Experto no soy Si experto Llené de experiencia Acepto Experiencia Tratando del tema Porque creo que es un tema Que no se debería de especializar Sino que debería ser Un tema como natural Que fluye dentro de las empresas Claro Todas las empresas Tienen su propio Su propio clima laboral O clima organizacional ¿Cómo le puedo explicar? En una forma muy sencilla Está formado por las condiciones Humanas Y físicas De la organización La suma de esos dos Se traduce en la satisfacción laboral O sea La sumatoria De cada uno Del aporte De las personas Sean positivos Sean negativos El trato La comunicación El liderazgo En fin Todos los factores Suman Y a eso le agrega A usted Las facilidades Que dentro de la empresa Puedan tener A nivel de Servicio sanitario De higiene De arreglo De aseo Etcétera Todo eso suma Y dice Cómo se siente la gente De trabajar en un lugar así Es como Muy sencillo Imaginemos un gallinero Un gallinero Hay gallinas Y las gallinas Ponen regularmente Bien Pero Si hay alteración En las condiciones De las gallinas Que Cayó un rayo Que Les faltó el agua Que les faltó el alimento Que llegó un niño Y se metió Al gallinero Y empezó a mover A las gallinas De sus ponederos Que Entraron personas ajenas Y se asustaron El día siguiente O ese mismo día Empieza Y hay una Baja en el ambiente De las gallinas Y No van a producir La cantidad De huevos Que habían venido produciendo Interesante Ese ejemplo Licenciado Me encanta O sea Lo que es Cuando en el ambiente O en la atmósfera Sucede algo Inesperado O algo Que no es lo común O lo normal En esa atmósfera Puede provocar Cambios Actitudinales Cambios en la actitud Y en el ejemplo Que nos puso Que está perfecto Incluso afecta En la productividad En este caso De la gallina Que a lo mejor Por ese estrés Provocado No van a poder Poner el huevo Que normalmente ponían O por lo menos A la misma hora Que lo hacían Y eso sucede En las empresas Y en los ambientes Laborales Ahora Yo le puse El ejemplo De un día Imagínense Que suceda Todos los días Y que el trato Sea diferente Todos los días Y que alguien Este alborotando El gallinero Todos los días Entonces ya se convierte En algo sistemático Y le dice Este es mi ambiente Es un ambiente De desorden De desorganización De falta de higiene De malas condiciones De trabajo Etcétera Entonces ya dice Ya sumado Se hace una costumbre Y eso se convierte En su ambiente laboral Ahora licenciado A nivel de país Como Honduras ¿Qué experiencia Tiene el país En cuanto a clima laboral? Usted dirige La firma consultora Estrategia corporativa RH Y quisiéramos Que nos comparta Como país ¿Qué tanto Se está Acercando El empresariado? Y hablo Desde pequeña Mediana Y grande empresa ¿Verdad? Para acercarse Y aprender más Acercar este tema Yo le voy a Contar de una forma Muy sencilla A compartirle En las empresas Que prestamos En nuestros servicios Lo primero Que le decimos A nuestros clientes Es Mire Yo estoy aquí Y lo primero Que vamos a hacer Es decirle la verdad No vamos a decirle Lo que usted Quiere oír Lo que usted Quiere oír Usted se imagina Que es Que aquí las cosas Están bien Y cuando usted Le comenta algo Nuestros gerentes Son muy listos Algunos de Yo ya lo sabía Dice Entonces Bueno y si lo sabía Porque no habías Hecho nada al respecto Entonces la experiencia En Honduras Es muy variable La mayor parte De las empresas En Honduras Son empresas Pequeñas Medianas Y son familiares Entonces en esas empresas La mía No es la excepción En esa empresa Traducimos Como es También Nuestras relaciones De familia Y de repente Estamos Regañando En público A nuestro hijo O Expresiones Inadecuadas Entonces Ese es Ese es El ambiente General Que lo estamos Llevando De la casa A la familia Algunos han tenido La habilidad De poder separar El trabajo Y la familia No es fácil No es fácil Porque uno No puede decir Aquí voy a ser así Y allá voy a ser De otra forma Esas empresas Familiares Muchas de ellas Hacen estudios De clima laboral Y los hacen Y me da pena Decirlo Los hacen por decir Si nosotros Tenemos estudios De clima laboral Pero Tienen los resultados Y no toman Ningunas acciones Con los resultados Y al no tomar Ningunas acciones Con los resultados Sabe que es lo que pasa Que como lo están haciendo Cada seis meses O cada año El trabajador El empleado Nuestros empleados Son inteligentes Saben Entonces dice Lo que me están haciendo No da ningún resultado Entonces lo lleno De cualquier forma Entonces como Lo que quiere escuchar Es que las cosas Están bien Él le llena Y le dice que está bien Ya para que dejen De estar molestando Con estas encuestas De clima Entonces ahí Entramos al autoengaño Nos estamos engañando Con los resultados Esa es más o menos La experiencia En las empresas Familiares Y algunas empresas Medianas Están tomando Sí acciones En ese sentido Pero con las empresas Grandes Y sobre todo Las empresas Internacionales Y algunas empresas Grandes Locales Están haciendo Un excelente Trabajo Un excelente Trabajo Y comparándose Con estándares Internacionales Hay una empresa Que se dedica A hacer un ranking De las empresas En clima laboral Y moral laboral Con diferentes factores Y hay empresas Y hay empresas hondureñas Que han salido Excelente En esos rankings Y con orgullo Puedo mencionarles Hay tres Cuatro empresas Del grupo Karim Que se han ganado En los primeros lugares Qué excelente Eso es una buena noticia Me encanta Me encanta Y grupo Karim Es un grupo Que está creciendo Fuertemente en Honduras Entonces Algo tienen que estar Haciendo muy bien Para tener esos indicadores Así es Ficosa También Estoy mencionando Nombres de empresas Porque esta es Información pública No es una información privada Claro Y además Es justo reconocerles Claro Lo bien que lo están haciendo Y andan Y se ponen sus camisas Que dice Great place to work Así se llama La empresa que hace Esas mediciones Entonces Es un lugar Bueno Un gran lugar Para trabajar Entonces Eso se traduce En la atracción Del talento Dice A mí me gustaría Trabajar ahí Porque en esa empresa Están estas y estas condiciones Que nos ayudan A ser mejores Entonces Cuando usted saca Un reclutamiento Están buscando a alguien Le llega una gran cantidad De gente Porque quieren trabajar En un lugar Donde Creen 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 de entrada Que se van a sentir bien Y adentro se encuentran Con el ambiente adecuado Pues pueden Y desarrollan Sus talentos Y no le pasa Lo que me estaba contando De la señorita Hablando de que Le cortaron las alas Le cortaron aquí O sea que En nuestras palabras La apachurraron Le mataron su ego Y ella ya no se siente Bien trabajando ahí Al tener una oportunidad Inmediatamente Inmediatamente se va A otra empresa Donde va a dar frutos Y mejores frutos Me encanta Lo que usted nos resume De lo que es el clima laboral Pero también el ejemplo De las empresas Cuando son empresas familiares Vean que interesante El liderazgo La personalidad O el carácter De quien lidera Esas empresas Se ve reflejado De una o de otra forma En las acciones Internas De sus empleados De sus colaboradores Ese liderazgo De carácter De actitud De forma de tratar Se baja Hacia los subalternos Definitivamente Definitivamente Y es penoso Es penoso Yo creo que ha sido Parte del Del cambio De Del origen De las empresas Que antes eran Tal vez Tiendas Era comercio Pasaron a la industria Y la Segunda generación Ya está tomando Las cosas En otra forma No es lo mismo Estar en una industria Que estar en La parte solamente Comercial Y el trato directo Vendiendo algo Ahora Esta segunda generación Está haciendo cambio Viene con nuevas ideas Quieren trabajar Pero siempre Se encuentra Con la influencia Familiar Que no les permite Desarrollar Todas las condiciones Y todas las creencias De ellos Yo creo que vamos Vamos entendiendo Entonces Que el clima laboral Es ese ambiente ¿Verdad? En el que se desenvuelve Una persona En el día a día En el que Influye mucho El estado físico De las instalaciones Donde está trabajando Porque tiene su impacto ¿Verdad? Desde como decía usted Muy bien Hasta el servicio sanitario Si hay agua Tiene agua para tomar Si tiene Son pequeños detalles Que en el día a día Pueden tomarse en cuenta También por supuesto La forma de tratarme La forma de cómo Se le habla El tono de voz Que se usa Para pedir algo ¿Verdad? Etcétera Y yo creo que eso Es importante Ahora ¿Hasta qué punto Afecta a la empresa Y al empleado Trabajar en un Mal clima laboral? Y quizá antes Antes de contestar Esa pregunta Habría que preguntarnos ¿Qué es entonces Un mal clima laboral? Es algo que yo creo Es lo contrario ¿Verdad? Entonces Lo contrario De los elementos Que integran Lo bueno Y yo creo que Más bien deberíamos De buscar Cómo hacer Un enfoque positivo Y no un enfoque Negativo Hace día Traje un Conferencista Don Carlos Kazuga Osaka Él es un Ingerente de empresas Dueño de empresas En México De origen japonés Me causaba Mucha Mucha risa Y también Los mensajes De él tan claritos Y uno de ellos Lo voy a asociar Con clima laboral Don Carlos En una conferencia De 700 personas En la cámara De comercio Decía ¿Por qué Tienes un servicio Sanitario Tan malo Para la gente? ¿Y por qué El tuyo Si está Bueno Y en muy buenas Condiciones? Yo en mi empresa No tengo Un servicio Privado Yo uso El servicio Colectivo Porque así Me aseguro Que esté bien Porque Mi ¿Qué Diferencia Tiene Al de O sea Que tienen El mismo Derecho A sentarse En un lugar Digno A hacer Sus necesidades Entonces Desde ahí Nosotros Podemos ver Si usted Llega A una empresa Y llega Al servicio Sanitario Y no Use aquel Ya desde que le dicen Use aquel Es que no vayas Al otro Porque el otro Es de los empleados Aquellas Están en malas Condiciones Entonces Te está reflejando Como Aquí está lo bueno Aquí está lo malo Para el empleado Lo malo Para el colaborador Lo malo Para mí Lo bueno Cuando nosotros Entendemos Eso en las empresas Y lo Lo compartimos Y hacemos Que todo lo bueno Sea para todos Las cosas cambian Inmediatamente ¿Cuál es el principal Reflejo de esto? ¿En qué se traduce? En productividad Y son con pequeñas Cositas Que usted Va a crear Un ambiente Laboral Adecuado En las encuestas Le dicen Qué hacer Pero No lo hace Son cosas muy sencillas Hay un lugar En el que tú Lo vas a cambiar Únicamente Con poner una cafetera Ay ¿Qué está pasando aquí? Nos pusieron una cafetera Y así le ponen té Es una cosa Completamente diferente Y la gente Se siente bien Pero hay otras empresas Que te dan una Una tablet Para todos los empleados Y el ambiente Está malo O sea que No depende De qué Lo que estás haciendo Y qué es lo que estás dando Sino de la forma En que lo estás haciendo Algunos No le dan Ni uno Ni lo otro Pero le dan Un trato cálido Un trato de excelencia De respeto De buenos días Hasta para hacer Un despido Lo hace En una forma cortesa Y en una forma elegante Y despedir a la persona Y esa persona Siempre te sigue Recordando Por la forma En que lo hiciste Yo tengo un dicho Bien feo Bien feo Y no puedo decir Tal vez las palabras Correctas Y las palabras Que yo uso Normalmente Para decirlo Pero digo Al hondureño No le molesta Que le digan HDP Le molesta La HDP Forma en que se lo dicen Porque es hasta Una forma amigable Y que le dicen Hola ¿Cómo estás? O hola Olvídate del hola Solo van directamente Con el trato inadecuado Las cosas no pueden cambiar Tenemos que cambiar Nosotros mismos Como jefes Como gerentes Como directores Para hacer que las cosas cambien Si estamos esperando Que solo el empleado Va a cambiar No vamos a hacer Absolutamente Nada Me llama mucho la atención Licenciado Ruiz Lo que usted menciona Y es importante Hay instituciones O hay empresas En las que a lo mejor Por cuestiones presupuestarias ¿Verdad? El recurso O las herramientas de trabajo Que se le dan al empleado No son a lo mejor Lo que el empleado Requiere Para lograr Alcanzar O lograr Otras metas O hacer proyectos Extraordinarios Que a la larga Van a ser de gran impacto Para la misma empresa Porque a veces Hay mentalidades Tan limitadas Tan pequeñas Tan cortas Que aún habiendo presupuestos Que se puede perfectamente Adquirir equipo Para hacer otras cosas A veces Y eso es parte del clima Cuando la persona Que es La responsable De aprobar O decir Esto aplica Esto va Porque este departamento Ha mostrado con creces Que está en otro nivel Es un perfil Que nos va a levantar La imagen institucional Entonces lo vamos a apoyar Lo vamos a acochar ¿Verdad? Vamos a estar ahí Pero cuando sucede Lo contrario Y me encanta Porque muchas veces No se tiene O no se cuenta Con todas las herramientas Que tal vez El equipo O el departamento X requiere Pero cuando hay voluntad Se trabaja Con lo que se tiene Y quizás Como bien lo decía usted A lo mejor El trato es tan bueno Que la gente dice Con esto que tenemos Lo vamos a hacer Este machete Si es alguien Que va a ir a cortar ¿Verdad? No tiene filo Pero yo voy a conseguir Una lima Y tal vez la empresa No tiene para darme la lima Pero yo lo voy a poner Porque como es mi gestión Yo voy a hacer Entonces cuando la gente Se pone en los zapatos De la empresa Y es Es empatía Es esa identidad Es mi empresa Donde yo trabajo No importa caminar La mía extra Dar el valor agregado Yo compro la lima Y lo voy a afilar Bien ese machete Para que cuando vaya A hacer mi trabajo Si es una persona Que va a ir a chapear Lo va a hacer rapidísimo Él se beneficia Termina más rápido Y también lo hace muy bien Es diferente A que además De que no le dan la lima Lo tratan mal Entonces ¿Qué va a pasar Con ese empleado? Definitivamente Ni va a cortar bien No va a hacer bien El chapeo Porque no tiene Ni la lima Pero no tiene Ni una pizca de ganas De conseguir la lima Porque lo están tratando mal Es diferente Si le están haciendo Un buen trato Y mira ahorita No podemos por presupuesto Darte para la lima Pero agradecemos Sabemos que como sea Y entonces es ahí Donde es un ganar-ganar Ese cuadrante Empresario Trabajador Colaborador Es importante Don Rafael Para ayudar A que ese clima laboral Sea agradable Y de gusto Y den ganas Porque el empleado Cuando el empleado Hace cosas extraordinarias En que momento uno dice Wow Mira lo que hace este empleado Y yo creo que hay Hay empresas donde dicen El empleado del mes Hasta le ponen una estrellita Por qué será En que se basan Para hacer eso Simple y sencillamente Cuando se sienten bien Cuando se sienten bien Dije está como Pese en el agua Dije se siente muy bien Se siente orgulloso De trabajar en esa empresa Siente una Su pertenencia Yo pertenezco aquí Yo no me voy de aquí Aunque enfrente Me paguen 30% Más Entonces cuando Cuando vienen Esas Esas indicaciones Es que la gente Se siente bien De estar ahí Y es uno de los factores Que se miden Que se miden En las encuestas De clima laboral Hay muchos Hay muchos Síntomas Claritos Y los El principal es El ausentismo En una empresa Donde hay un alto Ausentismo Usted piensa Que el clima Laboral O el clima O la moral empresarial No está bien Si tiene una alta Rotación de personal Ajá Es igual Es igual ¿Por qué rota? Se va porque no Se sienten bien Claro Si usted lo trata bien Hay gente que dice Yo de aquí No me muevo Aunque me ofrezcan Aunque el zacate Ahí enfrente Este muy verde Yo no me muevo Porque aquí yo sé Cómo me tratan Sé cómo me siento Me toman en cuenta Me toman mis ideas Cuando es necesario Yo compro la lima Para afilar el machete Vengo contento Todos los días A trabajar Qué excelente Simple y sencillamente No se mueven Entonces la rotación Se disminuye Él está ahí Porque se siente bien Pero hay empleados Que andan buscando ¿Cómo no ir? ¿Para qué voy a ir ahí? Si hay nombres Desde que llego El jefe me trata mal Los compañeros Con aquel chismorreo Ahí no hay nada Ir a ese servicio sanitario Me da asco Si salgo Estoy expuesto A tener un accidente De trabajo Y si me pasa algo Ni siquiera Me tienen algo De primeros auxilios Para poderme cuidar O no me trasladan Al lugar adecuado En fin Hay tantas cositas Que hacen la diferencia La sumatoria de eso Eso es El clima laboral Cuidarlo No necesita Empresario No necesita Una gran inversión Para cambiarlo No necesita Yo le digo Con una tacita de café Con una sonrisa Con un buen trato Sacando Haciendo uso De su liderazgo De una forma correcta Comunicándose Los empleados Generalmente Ni saben Para dónde va La empresa No saben Siquiera Cuál es el rubro No saben Cuál es la meta No saben Cuánto hay que vender No saben cuánto hay que producir No saben Cómo ellos contribuyen A lograr El logro De los objetivos De la empresa Si alguien no sabe Para dónde va A cualquier lugar Que llegue Bueno Entonces Si sabe Para dónde va Sabe Si sobrepasó La meta Y por qué Sobrepasan las metas Algunas organizaciones No crea Que sólo es Por la gestión Del gerente El gerente En el resultado final Lo que se ve Es su gestión Y el producto De su gestión Es cómo lo hizo A través de qué Cómo consolidó Cómo hermoso Equipo de trabajo La satisfacción De ellos El orgullo De ellos La entrega De ellos Al trabajo Pero no sólo Va a ser Le digo Con la comunicación Con el trato Con un buen plan Con procesos Claramente establecidos Sino crearle Las condiciones Necesarias Para que ellos Se sientan muy bien Y que puedan Desarrollar ahí Todo su talento Con cosas pequeñitas Usted hace Los grandes cambios En su organización Sólo a veces Con decir Voy a cambiar Esta pared Hay que Hay que Pintarla Y los empleos Dije ¿Y qué le pasa a este? Si esa pared Ha estado chuca Durante tanto tiempo Algo está pasando aquí Y si le preguntan Que qué color quiere Ya se van a decir Bueno, aquí hay algo raro A mí nunca me han preguntado Nada Porque aquí me han dicho A mí me tienen aquí Para hacer No para pensar Ni para opinar Eso es lo que se busca Hacerlos parte de Que se sientan muy bien Tomarlos en cuenta Escuchar sus aportes Poner en práctica Sus aportes Y publicarlos Porque a veces Muchos jefes Tomamos una Buena idea Del empleado Y la publicamos Como idea nuestra Así es ¿Qué estamos haciendo Con eso? Destruyendo el clima laboral Porque aquel día Yo no puedo confiar En mi jefe Le doy buenas ideas Y esas ideas Ni siquiera me dice Gracias Juancito Porque Juancito Aportó esta excelente idea Sino que la presenta Como cosecha de él Son un montón de cosas Que sumadas Detalles Sí, es cuestión De ser honesto Es cuestión de ser íntegro Y es cuestión De tratar bien Excelente Licenciado Seguimos en unos segundos Hablando de este Importantísimo tema Que estoy segura Nuestros televidentes Están disfrutando Estamos aprendiendo ¿Verdad? Acerca de la importancia Del clima laboral Regresamos en unos instantes No nos cambien Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Más que mano de obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil maquiladora Estratégica para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica y trabajadora Que día a día Hace crecer a Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar privilegiado En las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite generar Más de 100 mil empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña De Maquiladores Impulsando el desarrollo Del país Instituto Técnico Profesional Le ofrece las modalidades de Ciclo básico técnico Bachiller técnico En administración de empresas Técnico en informática Técnico en electrónica Y en ciencias y letras Aprende en un ambiente Con las mejores herramientas De enseñanza Y para que tus hijos Tengan una formación bilingüe Contamos con Open Sky Christian Academy Con formación desde maternal Hasta onceavo grado Matriculate ya Estamos ubicados en Colonia Vías del Sol 11 calle 32 avenida C A 100 metros del hotel Casa del árbol Professional Technical Institute Tenemos una refrescante invitación Para ti y tu familia Cicima Eco Water Park Conocerán Río Plátano Y se divertirán en el cangrejal Se refrescarán en Bruce Laguna ¿Qué tal? Un bronceado en Punta Sal O disfrutar la Laguna de los Micos El fútbol y bolivol En Triunfo de la Cruz Mmm Y saborear las delicias hondureñas Relájate Refrescate y zambúllete En Cicima Eco Water Park Vive la aventura caribeña Kilómetro 3 autopista al aeropuerto FOL Fountain of Light Christian Academy Es educación bilingüe cristiana Integral de excelencia Maestros cristianos profesionales Con alta experiencia Utilizamos los mejores sistemas De aprendizaje Scott Forsman Pearson Abeka Book Haufton Mifflin Y Santillana Clases adicionales de francés Natación Música Entre otros Somos miembro de O-R-U-E-F Axi Y Anef F-O-L Christian Academy Es educación bilingüe cristiana Integral de excelencia Para sus hijos Lupita buscaba una nueva vida Muchas personas están siendo engañadas Con promesas de trabajo fácil Para ser privadas de su libertad Vendidas por sexo Trabajo forzado Y para quitarle sus órganos vitales No caigas Denuncia a quienes te hagan Oferta sospechosa Un mensaje del programa de apoyo Contra la trata La CISES Samaritan Sports Y este medio de comunicación Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Música Y bien Continuamos Hablando con licenciado Rafael Ruiz Rivas Es un consultor Es el director ejecutivo De la firma consultora Estrategia Corporativa RH Y hablamos de este tema Tan importante como lo es El clima laboral ¿Por qué es importante? Porque es donde pasamos La mayor parte del tiempo Trabajando Fuera de la casa En la famosa O por lo menos Llamada Familia laboral ¿Por qué? Porque estamos con los compañeros De trabajo Y casi somos como familia Si vemos el reloj Estamos más horas De lunes a sábado O de lunes a viernes Con nuestros compañeros de trabajo Que con nuestros propios hijos O esposos ¿Verdad? Entonces es importante Conocer que es un clima laboral ¿Cómo podemos aportar Climas laborales agradables? Donde den ganas Y den gusto De estar allí Y no lo contrario Climas laborales Donde nadie quiere llegar Porque va a llegar un momento Que la gente se va a dar cuenta ¿Sabe por qué? Porque para los climas laborales No necesita contratar Una agencia publicitaria A ninguna empresa Porque su gente Es la primera La que va a dar La buena fe De esa empresa La que va a hablar De lo extraordinario Que además del trato De las herramientas De trabajo Que le dan Sin ninguna O sea Claro que tienen que haber Controles De alguna manera Yo creo que eso es necesario Pero que ojalá Que esos controles Lo hagan personas Que conocen el rubro De cada área O departamento Es lamentable Y es triste Saber Que muchas veces Es las personas Administrativas Que su limitada ¿Verdad? O tal vez no limitada Sino que como no es su área Otros Otros departamentos No entienden No saben Los alcances Por los cuales Se piden algunos equipos Algunas herramientas Y entonces es tan difícil Y se tiene que bregar Con ese tipo de personas Se tiene que bregar Con ese tipo de liderazgos Que de alguna manera Van intoxicando Y contaminando La atmósfera Porque bloquean La gestión Paralizan la gestión Y yo les llamo Obstaculizadores De los procesos Son personas Que aún Con maestrías Con doctorado O licenciatura Frenan los procesos Y las empresas No se dan cuenta Sino Al medio tiempo O a veces a corto Mediano o largo plazo Que Que es lamentable Que no hicieron nada Que no se dieron cuenta Que las cosas se dieron Y nadie pudo hacer nada Hasta que ya pierden A grandes elementos Y esos grandes elementos Se llevan una pésima experiencia De donde De donde salieron Y aunque por ética Y por profesionalismo No lo van a difundir Pero es lamentable Porque a la larga Pierde la imagen Y el perfil De las instituciones Licenciado Usted nos ha hecho una Nos ha hablado mucho En esta primera etapa Licenciado Ruiz ¿Verdad? Sobre el clima laboral Sobre lo que Lo bueno que podemos hacer Y ha aconsejado Incluso al sector empresarial Pero es importante Conocer Ya que hablamos De clima laboral Que factores Son los que provocan O producen Un mal clima laboral Y que son como una alerta Para que el empresario Y en el caso Y en el caso que no son Empresas familiares Donde más bien Está el dueño ahí Pues es todavía más Pero en el caso Que no hay ni dueño Ni hay No es una empresa familiar Sino que son Juntas directivas Y hay empleados Hay gerencias Hay liderazgo ¿Cómo se puede comenzar Para detectar Un mal clima laboral? Eso es bien sencillo En la primera parte Lo mencioné Alto Ausentismo Ajá Ausentismo O sea Es como cuando Usted tiene Calentura Calentura Solo es Un síntoma De que algo está malo Esos son síntomas Que Usted dice Se dan estas condiciones No necesitan Ni siquiera Realizar una investigación Para saber Que las cosas están mal Claro Alto Ausentismo Alta rotación Porque la gente Solo anda buscando Estar ahí Como para pasar el agua Por mientras Consigo un trabajo Decente Porque yo no quiero Trabajar en ese lugar Pero como no hay otra cosa Me la tengo que aguantar El desempleo es alto No voy a lograr Nada Estando afuera Estando adentro Es más fácil Lograr un trabajo En otra empresa Generalmente sucede eso Y eso yo no le puedo decir ¿Por qué? De que La gente Cuando no tiene empleo Le cuesta conseguir Y cuando tiene empleo Es más fácil lograrlo Yo no lo puedo explicar Ajá Pero es un fenómeno Que se da Tiene dos elementos Que le están mandando Las señales De alerta Que aquí está mal Porque la gente No quiere estar Dentro de la empresa ¿Y eso qué le provoca? Estrés laboral Estrés laboral El estrés laboral Es que El empleado Anda tan Tan caído Que no No produce Otro síntoma Es baja productividad La baja productividad De las empresas Es producto De que los empleados No están Dando Lo que el empleador Cree que deberían De estar dando ¿Y por qué no lo están dando? Los contrataron por buenos Nadie está contratando malos Los contrataron Porque creyeron Que eran los mejores Puede ser que se hayan equivocado En el reclutamiento Porque Aquí la mayor parte De las empresas En Honduras Contratamos así Ajá Ajá No, no, no Yo voy a contratar A Tela Miren qué presentación Tan bonita La que tiene Miren qué imagen Ella está Pintadita Para este puesto Pero lo hicimos A puro A puro feeling Como decimos Porque creímos Hicimos un mal proceso De la entrevista Nos dejamos guiar Por factores externos Ajá Porque nunca supimos Cómo piensan Y qué es lo que están haciendo Ni siquiera pudimos Confirmar sus competencias Si ahí nos equivocamos El resultado en la práctica Va a ser malo O sea que todo Está conectado Con todos los procesos Internos De recursos humanos Pero nos empezamos A equivocar desde ahí Como empresarios Porque tenemos Un departamento De recursos humanos Que se encarga de Contratar Castigar Castigar Pagar Punto Eso es lo que hacen Entonces ¿Qué aporte Le puede dar a alguien así? No le está dando Ni siquiera la oportunidad De pensar Para hacer Algo mejor Por la gente Y como la rotación Es tan alta Y a los centimos Es tan alta Se lo paga Solo contratando Porque por un lado Están entrando Y por el otro lado Está saliendo Aquella gran cantidad Productividad de gente Ni siquiera se dan cuenta Cuánto les cuesta eso Eso les cuesta un dineral Un dineral Y baja productividad Y como la gente Ya cuando está aprendiendo Su trabajo Ya va para afuera Va para afuera Por diferentes causas Entonces Los síntomas son Sencillitos Ahora Ya se hicieron Un estudio Es completamente Diferente Porque ya le va a dar Detalle De donde es Que yo Me siento mal Aquí O como me siento Con respecto A Mire le voy a poner Un ejemplo Esto me llamó Poderosamente La atención Una empresa De un amigo Y le digo Ay como están las cosas Aquí no quiero que me ayudes No me hagas un análisis De clima laboral Al final ni lo hicimos No era necesario Ya sabía que estaba Muy mala cosa Hacen sus estudios Hacen sus investigaciones Y se comete el error De hacerlo Con la gente De la empresa Ellos mismos Levantan la encuesta Y eso hace que Al que estás encuestando Pierda credibilidad Porque dice Como me lo están haciendo Ellos mismos Manipulan la información Y presentan resultados A su conveniencia Y como la encuesta Es anónima Entonces dice Ah no, no Aquí las cosas Están bien Pero el empleado No cree en eso Lo que sí cree Es que manipularon La información Pues el amigo Me dice Mira En la encuesta Salió que había Que cambiar Los servicios sanitarios Claro que ahí Va a salir eso Y él los puso Bien bonitos Anda a verlos Me dice Vamos a verlos Y que vamos a ver Una serie de paredes Manchadas Ahí mismo Se las marcaron Con pintura Y un montón De cosas Mira Que ingratos Que son No son ingratos Están mandando Un mensaje El mensaje Es que Preferirían Que los trataran Bien Que los trataran Correctamente Con cortesía Y que Los conozco De toda la vida Ellos me conocen A mi desde niño Etcétera Etcétera Se tratan Con una Con una gran confianza Pero Confianza Que no Significa Trato El trato Es lo que hace La diferencia Lo que te están diciendo Oye Yo prefiero Que me tengas Servicio sanitario Más o menos Sin cerámica Sin esto Sin lo otro Pero Que el trato Que me estés dando Sea el adecuado Que la compensación Sea correcta Que el ambiente laboral Sea correcto Que todo sea Armonioso Que tengamos Una cafetería decente O sea La alimentación Y dar facilidades Para Para los trabajadores Hace la diferencia Ayudándoles A que Orientándolos Para que tengan Una alimentación sana A bajo costo Y si es posible Subsidiada por la empresa Hace la diferencia Que un cafecito De vez en cuando ¿Qué hacemos En las empresas? No Si alguien lo vemos Que está metido En internet O viendo su página Está desaprovechando El tiempo de la empresa Y yo no le pago Para eso Establecele un horario Decirle Mira Vos quieres hacer esto Hacerlo de tal hora A tal hora Con mucho gusto Pero si es en otro momento Me estás afectando Yo te voy a dar La facilidad De usar la máquina Puede ser En tu tiempo de comida Puede ser esto Puede ser En otras horas O te voy a regalar X cantidad de tiempo Para que lo hagas Para que se sienta Que está conectado Con su ambiente Pero también Es de pedirle al empleado No abuse Te dan las facilidades Y como buen hondureño Decimos Te damos la mano Y me agarras el codo ¿Verdad? Y otros dicen Ni siquiera del codo Que no queda del pescuezo Lo agarran a uno Entonces tenemos que hacer Un balance correcto De ese ambiente Para poder hacerlo diferente En nuestras manos Esta podemos hacer Así es Ahora Uno de los factores Que no sé Usted que ha trabajado Tanto en tantos años En esta área ¿Puede ser determinante El salario Para clima laboral? El salario Es una de las cosas Más complejas Que hay en la administración De los recursos humanos Cuesta encontrar Cuál es el punto correcto Para poder compensar Adecuadamente A la gente Y cuando digo De esa De la dificultad De poderlo establecer Es Porque Si tu salario Es bajo Estás propenso A que la gente Se te vaya Por buscar Un mejor salario Así es Lo que tenemos que buscar Es que el salario Sea adecuado Conforme a la función Que están haciendo Así es Pero El salario Lo que te ayuda Es a satisfacer Tus necesidades Es más satisfactor Que motivador O sea Te satisface Para que puedas Comprar lo que necesitas Tu alimentación Tu vivienda Tu transporte Etcétera Pero No te Motiva En una forma Constante Ejemplo sencillo Hoy te aumentaron El sueldo Y Ese mes Ya subiste El presupuesto O sea Que el mes Siguiente Ya se te olvidó Y cuando Me volverán a aumentar Y estás con esa Con esa situación En la mente El salario Satisface Satisface Motiva menos Es un gran Satisfactor De necesidades Pero la motivación La vas a lograr Con otros factores Que puede ser Puedes mejorarla Con un sistema De incentivos Salariales Y no salariales La gente le gusta Más a veces Que un paseo Que una salida Que sacarlo Del ambiente normal En que está Y eso A veces te ayuda Más que el salario Ponerlo a hacer Actividades diferentes Apoyar una noble causa Organizar un comité Para apoyar Alguna fundación Para apoyar Teletón O sea Lo sacas De su De su De su rutina Y No se va a sentir bien Inicialmente Cuando lo estás haciendo Moviendo la otra cosa Pero Le estás diciendo Tú puedes ayudar Tú puedes contribuir Para que otras personas Estén bien Darle un poquito más De Más de consistencia Y enriquecerles Su ambiente laboral Eso es parte Del ambiente laboral Si solo estás metido En lo mismo En lo mismo En lo mismo En lo mismo Pues ya Ya no estás ni pensando Si no Solamente estás haciendo Te estás convirtiendo Como en una maquinita En una maquinita Que la rutina Te absorbió Y tu cerebro Se te secó Así Tienes que moverle Cambiarle Para que se vaya sintiendo bien Y que pueda desarrollar Su potencial Pero hay otros factores Pegados al No están No pegados al salario Separados del salario Que si te hacen La gran diferencia Capacitación El desarrollo Ir Haciéndole Una Una película Mira Si tú te preparas En esto Yo te voy a ayudar Vamos a fortalecer Tu conocimiento Dentro de tanto tiempo Vas a estar listo Para una posición Mejor en la empresa Pero Si no creaste La atmósfera Correcta Si no bajaste Tu rotación Eso no lo vas a poder Hacer nunca Porque nunca vas a tener La gente Que va Acumulando un poco De antigüedad En las empresas Cervecería Cervecería es un gran Ejemplo de eso La gente Durábamos un montón De años Hay gente Que es 50 55 años Algunos de ellos Amigos Amigos Con vida Como Rolando Erazo Más de 50 años De servicio Es una persona Ampliamente conocida En los círculos Deportivos Y con la red De amistades Que ha logrado ¿Por qué duraba Tanto tiempo Esos empleados En cervecería Hondureña? Porque había Un ambiente adecuado Se sentían bien Pero es bien feo Y a decir Algunos dicen No en cervecería En cualquier otra empresa Miren Las cosas han cambiado Las cosas han cambiado O en la mañana llego O llego al trabajo O en la tarde No sé si lo voy a tener Ya se está creando Una inseguridad laboral Te baja el rendimiento ¿Y para qué voy a aportar Si yo no sé Cuál es mi futuro aquí? ¿Cómo voy a seguir? Entonces Le cambiaste El ambiente Es un cambio de ambiente Te cambió la producción Te cambió El aporte Te cambiaron las ideas ¿Y para qué la voy a decir? Mejor me guardo las ideas En un lugar Donde yo pueda tener Más estabilidad laboral Así es Y crecimiento ¿Verdad? Y eso sucede En muchas empresas En muchas empresas Que van cambiando Sus estilos de administración Y van bajando Completamente Su enfoque A donde deben orientarse Que es A los empleados Para obtener de ellos Lo mejor Con un ambiente adecuado El empleado cambia Te produce más Es una inversión Barata 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 Y la productividad Es alta Con una inversión Muy pequeña Logras un gran resultado Y ahí no hay Estado financiero Que te lo diga Sino que Al final Del mes Ahí tienes tu productividad De mejor Excelente Seguimos en unos segundos Licenciado No nos cambia Estimados televidentes Regresamos Más que mano de obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil maquiladora Estratégica para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica y trabajadora Que día a día Hace crecer A Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar Privilegiado En las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite generar Más de 100 mil empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña De maquiladores Impulsando el desarrollo Del país Instituto Técnico Profesional Le ofrece Las modalidades de Ciclo básico técnico Bachiller técnico En administración de empresas Técnico en informática Técnico en electrónica Y en ciencias y letras Aprende en un ambiente Con las mejores herramientas De enseñanza Y para que tus hijos Tengan una formación bilingüe Contamos con Open Sky Christian Academy Con formación desde maternal Hasta onceavo grado Matriculate ya Estamos ubicados En Colonia Vías del Sol Once calle Treinta y dos Avenida C A cien metros Del hotel Casa del Árbol Professional Technical Institute La costa caribeña de Honduras Reunida en un solo lugar Cicima Eco Water Park Atrévase a sumergirse en la diversión Y alegrías Siente el ambiente De los lugares turísticos Más visitados del país Además En Cicima encontrarás Variedad de comidas En nuestra exclusiva Área de restaurantes De igual manera Contamos con diferentes Salones disponibles Con capacidad Hasta de 300 personas Para que celebres Bodas Cumpleaños Graduaciones Y todo lo que desees Diviértase en familia En el único lugar Que combina Entretenimiento Cultura Y sana diversión Cicima Eco Water Park Vive la aventura Caribeña FOL Fountain of Light Christian Academy Es educación bilingüe cristiana Integral de excelencia Maestros cristianos profesionales Con alta experiencia Utilizamos los mejores sistemas De aprendizaje Scott Forsman Pearson Abeka Book Haufton Mifflin Y Santillana Clases adicionales de francés Natación Música Entre otros Somos miembro de O-R-U-E-F AXI Y ANEF FOL Christian Academy Es educación bilingüe cristiana Integral de excelencia Para sus hijos Mami Ya me voy Todo va a estar bien No te preocupes Voy a tener una vida mejor Las falsas promesas destruyen tu vida Muchos son esclavizados Vendidos por sexo Secuestrados para extraer sus órganos vitales Denuncia al 911 A quien te haga ofertas sospechosas Un mensaje del programa de apoyo contra la trata La CISES Samaritan Sports Y este medio de comunicación Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Y bien, continuamos con este programa Estamos a tiempo de trabajar en climas laborales agradables Porque eso va a ser una ventaja para la empresa Y una ventaja para el colaborador o el trabajador Yo creo que ya lo hemos dicho anteriormente Pasamos muchas horas trabajando Pasamos muchas horas con nuestros compañeros de trabajo Y por lo tanto yo creo que vale la pena Que tomemos en cuenta cuidar nuestro entorno Cuidar nuestra atmósfera Porque como esté el clima o la atmósfera En nuestro trabajo Así la gente va a dar el 100 O así la gente se va a reservar muchas cosas buenas Que puede hacer Pero no las quiere dar Porque no ha recibido un buen trato O porque a lo mejor no está conforme con el salario O porque lo están tratando mal ¿Verdad? Están siendo groseros, etcétera Yo creo que es más que evidente Que un clima laboral agradable Es un lugar donde Además de que las instalaciones físicas Sean acordes, sean adecuadas Desde el sanitario Desde la cafetería Desde que haya agua Que haya disponibilidad de agua Que haya una buena comunicación Y ese es un tema que no hemos abordado Pero consideramos vital O sea, la comunicación es la base Si es la base en una familia En una pareja Imagínense en una empresa Donde hay más de 2, 3, 4 personas Es importantísima Una buena comunicación Que las reglas sean claras Y que no se sienta Porque ya no estamos en la época esclavista ¿Verdad? La época feudal Estamos en una época Donde la comunicación y el diálogo es vital Donde hay diálogo y hay comunicación Hay clima laboral saludable Todo el mundo está contento Sea que el jefe llegue o no llegue La gente responde La gente trabaja Porque se puso la camiseta Ponerse la camiseta de la empresa Significa Me puse en los zapatos de la empresa Yo soy empático con la empresa Porque las empresas son nobles A veces las personas cuando llegamos O la arreglamos O la desarreglamos ¿Verdad? Nosotros mismos Somos los que tenemos mucho que ver En el clima laboral Y yo creo que a nivel de De jefaturas o de gerencias Y este es un aporte propio Que yo hago Siempre he creído Y a veces pues he tenido La oportunidad de trabajar Con mucho tipo de liderazgo Empresarial Y conozco mucha gente Extraordinaria La gente dice Los árabes O los judíos O los Son gente noble Con algunos que yo he trabajado Son gente bella Con la que más bien Uno quisiera trabajar Muchísimos años Porque son gente Con la que se puede trabajar Y a veces ¿Qué cosa? ¿Verdad? Que ironía de la vida Dice uno Hondureños Catrachos Como usted y como yo Nacidos en barrios Y colonias Estudiaron en colegios públicos Como su servidora Estudió en escuela Colegio Y universidad pública Con mucho orgullo Gracias a Dios Por eso Pero Muchas veces Y esto es un consejo sabio Muchos hondureños Y hondureñas Cuando llegan a alcanzar Una jerarquía En una empresa Una gerencia Un liderazgo En vez de tratar bien A sus compatriotas A sus compañeros Es impresionante Cómo se ensañan Cómo tratan de mal Maltratan Mejor dicho A las personas Y uno dice Señor Pero esta gente Dios las ha bendecido Y de repente Por eso a veces Se preguntan Cuando caen Porque es un Platanazo Como decimos popularmente El que se dan Cuando caen Les cae la revelación Les cae el 20 A veces ya es bien tarde Porque han cerrado Sus puertas ¿Cuándo se cierra la puerta? Cuando usted Maltrata a los demás Cuando los trata Pésimamente Cuando los insulta Cuando les grita Y a veces No se necesita gritar No se necesita insultar Hay mucha gente Que es tan calculadora Son tan Pero tan impresionantes Que usted los mira Y usted mismo Se queda asombrado Impresionado Que se miran tan bien Parecen angelitos Pero cuando Hacen cosas Bajo bajo Como decimos Son Impresionantes De negativo Para la atmósfera Yo creo que estamos A tiempo Como dice la sección De este programa De dar un giro De cambiar La atmósfera laboral Porque nosotros Somos seres humanos Que en cualquier momento No sabemos Donde vamos a estar De aquí a mañana O nuestros hijos Tenemos que heredarle A nuestros hijos Un tiempo de calidad Y esa orientación Que les ayude Para tratar bien A sus semejantes Porque exactamente Como usted está tratando A sus compañeros de trabajo A sus subalternos Mire, ni más ni menos Así lo van a llegar A tratar a usted Y no solo a usted A sus hijos Y a sus nietos Toda su generación Usted la marca Usted la marca Así como usted está tratando A los demás Igualito lo van a tratar a usted Por eso es que estamos A tiempo Licenciado Ruiz Para cerrar este tema Tan importante De clima laboral Sus recomendaciones finales Tanto para el trabajador Como para el empresario Hay empleados Hay empleados tóxicos Hay jefes tóxicos Así es Dañinos Que si fuéramos Estuviéramos hablando En el campo Algunas vaquitas Le ponen una horqueta En la nuca Para que no No vayan a dañar A otro cerco Ni se metan Al potrero ajeno De ese tipo De gente Desgraciadamente Están llenas Nuestras empresas Y el jefe Es el que menos Se da cuenta De esa situación Cuando el jefe Se da cuenta De eso Y toma conciencia De eso Y decide cambiar Las cosas Le van a cambiar Pero lo que les digo Es que Hay cosas tan sencillas Tengo una empleada Que me dice Yo estoy trabajando Con usted El salario No me interesa tanto Me interesa El trato que usted me da Y el horario que tengo En donde yo estaba Yo no tenía vida Trabajaba De nueve A nueve Todos los días Sin día de descanso ¿Les parece justo? A nadie le gustaría Estar en esa condición Dice A mí no importa Ganar menos Pero me importa Tener un poquito De tiempo Para mi familia Para atender a mis hijos Hay que cuidar Los horarios Hay que cuidar La comunicación Hay que Analizar Nuestro liderazgo Hay que ver Las condiciones Del medio Hay que revisar Los procesos Hay que arreglar Los baños Hay que arreglar El comedor Hay que dar Un buen servicio Una buena atención Y hay gente Que como tú Estabas diciendo Que con la cara Que reflejan No necesitan Decir nada más Que tú los encuentres Un empleado Allá viene fulano De tal Y se van por acá Solo porque No encontrárselo Y no tener el desagrado De tener que saludarlo El saludo No es una obligación Es parte de nuestra educación Pero hay gente Que la gente La evita Porque ni siquiera Quiere saludarlo Porque no quiere Tener contacto Con esa persona Se imagina Cuando esa persona Le pide un trabajo A este colaborador El resultado Que va a tener Malo Malo Le va a dar Lo mínimo posible Únicamente Lo que tiene Tips Arreglar El ambiente laboral Y cambiarlo Es sencillo Es de sentido común No necesito Un gran experto Para que se lo haga Haga los cambios Hágalo poco a poco Usted lo va a ver ¿Qué es lo que está mal? Arréglelo Si su trato está malo Arréglelo Si el servicio está malo Arréglelo Si ahí hay un peligro Quítelo Si ahí hay una pared fea Arréglela Son cosas muy sencillas Que es lo que tiene Que ir haciendo Hágalo Poquito a poquito Pero se necesita Que lo haga la empresa A través de sus representantes Y que el empleado Este anuente Claro Hacer parte de ese cambio Y que lo tome a bien Y que diga Aquí está pasando algo bueno Aquí las cosas están cambiando Si es así Me quedo ¿Y qué es lo que queremos? Que se nos queden los buenos Hay empleados que son tóxicos Y es preferible que estén afuera ¿Verdad? Y que vayan a A seguir con su vida en otro lugar Pero Los buenos sobre todo Queremos cuidarlos Protegerlos Y que sigan con nosotros Todo el tiempo Que ellos lo deseen Pero para eso Démosles el ambiente correcto Excelente Licenciado Muchísimas gracias por su tiempo Estamos convencidos Que este es un tema muy amplio Y quizá más adelante Podemos Invitarle para seguir Hablando de este tema Sobre clima laboral Ya que hay muchas personas Y muchos televidentes Que nos hicieron Nos comentaron Que les encantaría Hablar de este tema Tan importante A todos y cada uno De ustedes Estimados televidentes Muchísimas gracias Por el favor de su atención Recuerden todos los lunes A las 7 de la noche Y el programa en repetición Los sábados A partir de las 8 de la noche Que Dios les bendiga Que tengan una feliz noche La costa caribeña de Honduras Reunida en un solo lugar Sisima Eco Water Park Atrévase a sumergirse en la diversión Y alegrías Siente el ambiente De los lugares turísticos Más visitados del país Además En Sisima encontrarás Variedad de comidas En nuestra exclusiva área De restaurantes De igual manera Contamos con diferentes salones disponibles Con capacidad Hasta de 300 personas Para que celebres Bodas Cumpleaños Graduaciones Y todo lo que desees Diviértase en familia En el único lugar Que combina Entretenimiento Cultura Y sana diversión Sisima Eco Water Park Vive la aventura Caribeña Instituto Técnico Profesional Le ofrece Las modalidades de Ciclo Básico Técnico Bachiller Técnico En Administración de Empresas Técnico en Informática Técnico en Electrónica Y en Ciencias y Letras Aprende en un ambiente Con las mejores herramientas De enseñanza Y para que tus hijos Tengan una formación bilingüe Contamos con Open Sky Christian Academy Con formación desde maternal Hasta onceavo grado Matricúlate ya Estamos ubicados En Colonia Vías del Sol Once calle Treinta y dos Avenida C A cien metros Del Hotel Casa del Árbol Professional Technical Institute Más que mano de obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil maquiladora Estratégica para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica Y trabajadora Que día a día Hace crecer A Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar Privilegiado En las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite generar Más de 100 mil empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña de Maquiladores Impulsando el desarrollo del país FOL Fountain of Light Christian Academy Es educación bilingüe cristiana Integral de excelencia Maestros cristianos profesionales Con alta experiencia Utilizamos los mejores sistemas De aprendizaje Scott Forsman Pearson Abeka Book Haufton Mifflin Y Santillana Clases adicionales de francés Natación Música Entre otros Somos miembro de O-R-U-E-F AXI Y ANEF F-O-L Christian Academy Es educación bilingüe cristiana Integral de excelencia Para sus hijos Deja, 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 deja tu huella Deja, 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 deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, 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 deja tu huella Deja, 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 deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella No importa, no importa No importa si tú has fracasado No importa si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue, que nada te detenga Honduras te necesita Vamos, deja, 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 deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Deja, 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 deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, 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 deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella Mira, mira siempre adelante Con mucho optimismo Honduras lo necesita Catrachos Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestra Honduras bella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella